A casi cinco años de la partida del gran Joan Sebastián, se estrenó el pasado 1 de mayo, Hoy Tengo Miedo, tema inédito del poeta del pueblo de Julián Tla, y el cual también está incluido en su próximo álbum póstumo. Este se va a lanzar el 13 de julio, justamente su aniversario luctuoso es ese día. La canción sale junto a un poema titulado Me voy a comprar un perro, profundidad, ¿eh? Es la primera vez que se da a conocer parte de la poesía de Joan Sebastián. Sí, son 30 millones, ¿verdad? Lo que le pagaron de... A la vida. Y en la línea telefónica tenemos al abogado Cipriano Sotelo, a quien saludo con mucho gusto. Señor Cipriano, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, mi querido Adolfo? A todos, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Con el gustazo de poder saludarles y gracias a Dios, ahí vamos cruzando por esta pandemia que nos ha mantenido quietos, pero siempre buscando alternativas para seguir trabajando. ¿Cuál es la realidad del querido Cipriano, lo que está viendo ahorita con la sucesión testamentaria del señor Joan Sebastián? ¿Ya se van a repartir los bienes, no se van a repartir? ¿En qué andamos? Pues de entrada, los tribunales cerraron, se paralizaron todos los trámites derivados del coronavirus. Ya vamos para dos meses, están cerrados, y de dos meses para acá no avanza ni un trámite de ningún tipo de litigio, solamente hay guardias para casos penales o familiares de custodia. Pero este caso en específico, mi querido Adolfo, no hemos podido avanzar. Claro que la etapa siguiente que tenemos pendiente es la de partir de los bienes, como bien lo señalan. Estamos intentando coincidir con todos los coherederos, los nueve coherederos, para ver si a alguno de ellos le interesa alguna de las propiedades del señor Joan Sebastián, no solamente de casas o terrenos, sino también vehículos, caballos, flora, fauna que él tenía, algunos recuerdos como trajes típicos, como sillas de montar. Es un número importante de objetos. Pues supongo. Y si ellos están de acuerdo, yo creo que no habría mayor problema. Si no estuvieran de acuerdo, el destino final, dice la ley, que es ponerlos a la venta y distribuirse de manera equitativa los recursos. Señor Cipriano Sotelo, ¿cuál es la situación de los 30 millones de pesos que entiendo una compañía de discos le había adelantado a mi querido y en gloria esté Joan Sebastián por regalías y que creo que entiendo que hay que regresar? ¿Es cierto esto? No, 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 no. Para nada, mira, te explico. Por favor. Hay dos disqueras que le dieron un anticipo a Joan para el efecto de que él pudiera escribir algunas canciones, interpretarlas y entregarles a cuenta de regalías. Ok. Esos son siete millones de pesos nada más. Ok. Se le entregan a todos los artistas, sobre todo a compositores y también cantantes como anticipo de regalías. Ok. Hoy nosotros hemos entregado un disco con el que ustedes abren que efectivamente es el sencillo, ya vendrá para el 10 de julio el disco completo con 10 canciones, todas inéditas. Vendrá esta, esta misma de Tengo Miedo y la que se cantó con calibre 50, pero cantada por Joan nada más. Perfecto. Con ese disco nosotros cumplimos con el anticipo que le dio una disquera a Joan y una vez que contabilicen los números y se cubren los siete millones, ya nos van a seguir pagando a nosotros las regalías. Ok. Como consecuencia. Entonces no hay gran bronca, pues. No, para nada, para nada. Fíjate que ha sido una gran experiencia, los empresarios se han mostrado abiertos, hemos coincidido. Hay 30 canciones de Joan Sebastián inéditas, aquí sacamos las primeras 10, vendrá otro disco para finales de año con otras 10 para la otra disca y para el otro año seguramente estaríamos sacando las otras 10, pero tengo que ser muy honesto, las canciones quedaron inconclusas en música. Entonces hemos estado preparándolas con las disqueras, metiéndole con los ingenieros la música adecuada, escuchando a intérpretes de muy buen nivel que nos han apoyado para sacar algunos dúos para el año próximo. Ok. Y las cosas van caminando, mira, en menos de este año ya estamos sacando dos sencillos que se están situando en las preferencias, el que se grabó con calibre 50 y el que está ahora saliendo a partir del primero de mayo y la verdad estamos muy contentos con la respuesta de la gente, más de 7 millones de visitas en un fin de semana. ¡Órale! ¡Qué maravilla! ¡Wow! ¡Qué bien, abogado! Oiga, ¿y quién más está confirmado para este disco de Duotos? ¿Nos puede dar un adelanto de primera mano? ¡Ándele! Pues mira, estamos todavía a punto de coincidir con la disquera en las propuestas que ella trae porque deben ser exclusividades. Ok. Pero sí, pero ahorita adelanto que viene una canción con la señora Angélica María. ¡Uy! Esto sí es un hecho. ¡Wow! ¡Uy, bueno! Porque hay mucha gratitud con ella. Sí, claro. Es muy especial en la vida de Joan. Ella le abrió la puerta para salir a la fama pública y hay una canción hermosa, hermosa que van a escuchar. Ok. Pues todos pendientes. Oye, querido Cipriano, ya por último, rapito nomás, con Héctor de Maulión, aquel periodista al cual demandaron ustedes. ¿Cómo van las cosas? Qué bueno que tocas ese tema. Mira, en primera instancia le fue favorable la sentencia a don Héctor de Maulión. Ok. En segunda instancia nos fue favorable a nosotros. Ok. Y hoy estamos en la etapa final en un juicio de amparo que van a resolver tribunales federales. No más que abran. Nada más que abran, exactamente. Ok. Yo creo que abriendo van a ser de los primeros litigios. Estoy seguro que incluso este mismo año podría quedar finiquitada esa situación legal. Pues mucha suerte. Gracias y un abrazo. Buenas tardes, Cipriano. Al contrario, saludos a todos. Que estés muy bien. Hasta luego. Ándale. Saludos. Bueno, pues ojalá que... Cipriano Sotelo, el albacea de Joan Sebastián. Que no lo ha tenido nada fácil, ¿no? Nada fácil. Con las propiedades y las propiedades también intestadas. Bueno, pero ya esto va avanzando.